Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta nueva edición de los deportes de la 8. Pues es sin duda el tema del día, la opinión que ha generado, ahí lo están viendo, el nuevo escudo del Real Valladolid. Y en general, pues, no ha gustado porque hay un cambio significativo respecto del anterior. Después vamos a ir viendo más imágenes y veremos un vídeo explicativo en el que el propio club informa de por qué de este cambio tan... Bueno, era una de las incógnitas que ha mantenido en estas últimas semanas el club y la ha resuelto precisamente hoy que se cumplen 94 años del aniversario del propio Real Valladolid. Opiniones para todos los gustos, pero como les decía en líneas generales, a la gente se le queda demasiado simple, demasiado escaso este nuevo escudo que tiende a lo moderno. Bueno, y lo que ha comenzado este fin de semana es el pádel. Primero con la fase previa en la raqueta y a partir de mañana ya en la pista central de la Plaza Mayor. Lo veremos en los próximos días. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Bueno, vamos a repasar la actualidad deportiva que ha estado marcada durante el fin de semana, sobre todo por esos dos amistosos del Real Valladolid. Pero también por una intensa semana de trabajo y a poco a poco nos vamos adentrando en el verano. Nos acercamos al inicio de la liga, pero también nos acercamos, de hecho, al inicio del resto de las ligas. Hoy tenemos que hablarles de varios equipos que han comenzado sus pretemporadas. Pero vamos primero con el Real Valladolid. Ya está en Segovia, en Los Ángeles de San Rafael, el equipo de Pacheta. Allí va a permanecer. Este jueves, por cierto, ya saben, el próximo amistoso del equipo en Ponferrada, en el Toralín. Partido que van a poder ver en la 8 Valladolid. Y el fin de semana el equipo viajará hasta Francia. Así que semana muy intensa. Mañana estaremos también en la concentración de Los Ángeles de San Rafael. Pero tenemos que seguir bajando escalones porque el Promesas también ha puesto pie a su nuevo equipo. Desde luego que le va a venir bien a todo el equipo. También de él ha hablado su hermano, su gemelo, Álvaro Martínez, que va a seguir aquí en Valladolid. Si quiere seguir creciendo el jugador, valora la plantilla que se está conformando para la próxima temporada. Y, lógicamente, valora que su hermano también siga aquí en Valladolid. Precisa esa imagen con los campos de la provincia, los campos de Girasol. Desde luego que sea su paso por esa vuelta. Lo dejamos aquí mañana más... ¿Qué tal están? Buenas noches. Pues ellos dos lo han anunciado. Era el amistoso que faltaba por oficializar y el club ya lo ha hecho. Así que tienen una cita el próximo sábado 6 de agosto a las 8 de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Como bien han dicho tanto Pedro como Jordi Masip. Ese día y a esa hora se va a jugar el 68, trofeo ciudad de Valladolid. Y, desde luego, el rival es de entidad. Un rival histórico de la Serie A, equipo italiano, que va a venir hasta Valladolid días antes del comienzo liguero. Bueno, eso es, sin duda, el anuncio del día. Un día que ha dejado una nueva sesión de trabajo para el equipo, precisamente. Y, desde luego, ¿qué lo será? ¿Por dónde va a actuar en primera división Iván Sánchez? Me refiero a la posición en el campo. Bueno, pues ya lo hemos visto también en segunda. Puede actuar en banda, de media punta, cerca del área. Por lo tanto, incluso de volante. Una posición en la que ha venido actuando, sobre todo en el tramo final de la pasada temporada. Y que está repitiendo en parte de los entrenamientos. También en este tramo inicial de la pretemporada. Él, en cualquier caso, se adapta a la posición que le indique el entrenador. Bueno, y poco a poco también vamos conociendo que exjugadores, hasta hace unos días del Real Valladolid, pues van encontrando equipo acomodo. Hace unos días les hablábamos, por ejemplo, de Nacho Martínez, cuyo destino va a estar los próximos años en Tenerife. Y hoy se ha confirmado, lo ha hecho además, el propio jugador, que Kiko Livas va a... Y en deportes hoy hay un nombre propio del día, Marina Roberto González. Se ha despedido esta tarde, la que ha sido su afición y su equipo hasta el día de hoy. Ha sido destituido como entrenador del Real Valladolid baloncesto. Una emotiva despedida en la que incluso ha derramado alguna lágrima. Y el club que ya intenta buscar candidato, Paco García, luego lo vamos a contar, es el principal para el banquillo. Veremos si llega al domingo. En unos minutos todo esto. Venga, hasta ahora. Y en deportes, el Real Valladolid hace cuentas porque se aleja de su objetivo, Marina. Pues sí, no ha sido una buena jornada para el Real Valladolid. Ganó ayer el que no tenía que hacerlo. La Almería se pone a cuatro puntos. Ahora mismo el ascenso directo. Todo en una semana en la que toca visitar al Alcorcón. Así que con esa misión, con la de ganar sí o sí en Madrid, ha vuelto esta mañana al trabajo el equipo de Pacheta. Luego lo vemos todo. En unos minutos. Te escuchamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!